En Mega igual fue un poco distinto porque saliste en un momento en que estaba en pleno estallido social, ¿no? No, no, eso fue en Terén. Eso fue en Terén. En Mega, la verdad es que ahí yo hice de todo, éramos como 15, era un ejército, podíamos hacer un equipo de fútbol y con reserva, y entonces claro, eso se fueron cuatro años y al final el productor ejecutivo decidió que no quería ahogar, aunque le dijeron de arriba que si era bueno, pero él decidió que no, era un tipo que iba renovando los equipos y él era el que hacía lo que quería. Esos son los tiempos de Pablete, ¿no? Pablete, efectivamente, él me despidió, sí. ¿Cómo te llevabas tú con él? No muy bien, no muy bien porque, en mi opinión, él es un tipo muy barrero, tiene todo el derecho a hacerlo, es un muy buen director, o sea, productor ejecutivo, pero las formas de Pablete son las que no me gustaban, más que el fondo. El fondo yo creo que tenía, sabía mucho de televisión, sabe mucho de televisión, pero las formas de él tiene que depurarlo un poquito porque tiene harta queja, si tú empiezas a morar por ahí, Pablete tiene sus yayitas en las formas, más que en el fondo. ¿Tú viviste o presenciaste alguna de estas, las mismas quejas que ha hecho Salotni y Bet Vergara? ¿Tú fuiste testigo de alguna vez? Claro, porque yo viví esa época, hubo varios que se quejaron ahí de las formas de él, que tenía, era poco fino, vamos a decir una forma elegante, era poco fino para tratar, y con varios, digamos, no pocos. ¿Es como el tono en que dicen las cosas? El tono, la autosuficiencia, diría yo que cuando tú trabajas con gente, sobre todo que está expuesta, tienes que ser apañador, sobre todo si eres el que más manda, darle seguridad, y eso no lo hacías. Con un equipo tan grande también. Éramos muchísimos además en el equipo, entonces no basta con que invite al equipo a comer un día a tu casa, tiene que ser como permanente, y era mi autista, estoy caricaturizando, no era autista, pero como quien no pescaba, entonces hay un tema ahí que va a tener, yo supongo que, bueno, le va bien porque es un tipo que sabe, pero las formas, sobre todo en televisión, con todo lo que hay exposición, con todo lo que significa estar, hay un tema ahí. Bueno, hoy están buenos días a todos. Sí, no creo que vuelva. No creo que vuelvas tú tampoco. Por eso yo, no, yo creo yo que no vuelva. No él, no, él puede hacer lo que quiera. Hoy que cambió el gobierno, otro buenos días a todos. Bueno, a ver, la definición de él, que era de izquierda, muy discutible, digamos, por lo que hacía o por lo que refleja, pero él es un productor ejecutivo, un director bastante capo, entonces puede estar donde quiera. No soy yo para darle consejos, pero lo que te puedo decir es la crítica que yo escuchaba y que yo vi y que yo sentí. Tú tuviste más de un cruce con él. Claro, sí, tuvimos un cruce con él. ¿Y feo, así como que te dieron ganas de repente de salir de ahí? No, lo que pasa es que fue, me acuerdo una vez que nos cruzamos, fue una cuestión, bueno, hasta ya, mejor olvidar estas cuestiones, porque al final son cosas del pasado, pero sí, tuvimos un cruce. Y sobre todo por la forma, más que por el fondo.